Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, como sabéis estamos descubriendo los perfumes de la casa Nadia, aquí tenemos la muestra que vamos a conocer hoy, cuando lo abrimos nos viene toda la descripción detallada del perfume y hoy es el perfume para mujer Fleur de Low Cone, seguro que lo he dicho mal pero lo tenéis en el título ya que aquí como veis nos lo pone y toda su descripción, aquí tengo el vial del perfume el cual lo hemos estado utilizando, estos perfumes o estas muestras al ser de esencias naturales las mantengo guardadas en un lugar muy fresco para que así la temperatura sea la adecuada para mantener el perfume en consonancia, me he puesto una cantidad generosa de este perfume que cuando seca en la piel nos va a dejar una capa de esos aceites esenciales que contiene esta línea de perfumería natural, voy a leeros las notas que desde luego son muy interesantes y comenzamos, este perfume es de la familia floral frutal oriental, contiene frutos rojos, frambuesa, buchu, strawberry gum de australia, matiz acaramelado de resina de namibia, de namibia o mongorua, también lo habré dicho mal, rosa de damasco con un toque de feromonas de iracerum, caray, es un perfume 100% natural que tiene una duración de unas cinco horas en un estado perceptible que lo vamos a sentir muy bien en una tonalidad media ligeramente alta la primera hora y cuando pasan las cinco horas se nos va a quedar una capa perfumada en la piel alrededor de otras cuatro horas en piel que sobre todo va a ser ese tono caramelizado de la resina con ligeros rastros de rosa pero cuando sale este perfume la sensación olfativa que nos va a dar el aroma que nos va a rodear cuando lo tenemos en nuestra piel es una sensación deliciosa de un tono de fruta de fresa con ligeros rastros con ligeros rastros frutales de esos frutos rojos que seguro que tiene más pero pues puedo sentir sobre todo en mi piel el conjunto de la fresa la frambuesa tiene más tonalidades y cuando vamos avanzando en el aroma podemos sentir como esta fresa se va caramelizando esta fresa se va a cocinar como si fuera un postre sobre nuestra piel porque al principio la vamos a sentir en una tonalidad de unas frutas super naturales aquí tenemos esa esencia de fresas y frutos rojos que lo hace que sea delicioso el propio calor de nuestra piel lo va a ir transformando en aromas acaramelados y vamos a tener poquito a poco un postre acaramelado de esa fresa entre medias de ese caramelo la rosa le va a ir dando un suave toque una brisa suave que le va a ir untando poquito a poco entre medias de ese caramelo y la fresa y prácticamente nos convierte a nosotros mismos en un postre delicioso con un aroma frutal gourmand perfecto este aroma está principalmente inspirado en lo que es la felicidad la alegría y la espontaneidad femenina yo creo que estos aromas frutales dulces le dan una alegría al perfume que simplemente cuando te lo pones absorbes hueles tu piel dices es imposible que huela más deliciosa y perfectamente el aromaterapia es un perfume que resulta edificante y reconfortante realiza realza la empatía y ligeramente afrodisíaco creo que es un perfume muy muy bonito y lo mejor de todo es que como está preparado realmente con esencias naturales no hay unos aromas de frutos rojos o de fresa porque en mi piel la fresa es una exaltación es la predominante en mi olfato o en mi piel y cuando yo el abuelo digo no puede ser que sea una fruta tan tan natural y deliciosa pues si lo es porque precisamente estos perfumes se preparan 100% con esencias naturales en el canal ya hemos ido conociendo un poquito más de nadie te aparecerá por aquí algún otro de nuestras reseñas anteriores publicadas y por el supuesto abajo te dejo el enlace a su página oficial donde podrás también descubrir más de su trabajo en el mundo de la perfumería natural amigos espero que este vídeo os haya gustado sobre todo gustado descubrir conmigo un nuevo perfume un beso enorme nos vemos en el próximo adiós